Efectivamente da los toques finales para la celebración del 159 aniversario de la restauración de la república en esta ciudad de Santiago. Desde este escenario, desde el monumento a los héroes de la restauración, el presidente Abinader se va a dirigir al país. En el monumento avanzan los trabajos para condicionar el escenario desde donde el presidente Luis Abinader emitirá la locución sobre sus dos años de gobierno. La gobernadora de la ciudad, Rosa Santos, dio a conocer los detalles de la agenda que se llevará a cabo en la ciudad corazón y destacó la importancia que representa para los santiagueros que el mandatario elija ese escenario para pasar balance a su gestión. Por primera vez un presidente constitucional venga al interior, en este caso a Santiago, a dar el discurso de sus dos años de gobierno el 16 de agosto. Ha hecho grandes inversiones económicas en obras de infraestructura y obras de proyectos, sino que ha distribuido el presupuesto a nivel nacional en cada una de las provincias, pues respondiendo a una promesa de campaña que dijo que iba a devolverle a cada provincia su aporte al producto interno. Residentes en Santiago tienen expectativas con valoraciones distintas a estos 24 meses de gestión de Luis Abinader. Y también espero que nosotros los pobres nos den una ayuda sobre a la diesta que está pasando porque los costos de vida están muy caros. Yo sé que el gobierno dice que la inflación es mundial, que esto y aquello, pero que hay cosas que se pueden corregir. Previo al discurso, se llevarán a cabo varias actividades en Santiago, entre ellas, guisamiento de la bandera, tedeum y depósito de ofrenda floral. Las autoridades en esta ciudad de Santiago informaron que el discurso del presidente será a las seis de la tarde y se va a transmitir por una cadena de radio y televisión. Regreso contigo.